Estamos esperando el carnaval, en las vísperas del carnaval, de esta gran fiesta restablecida por decreto por la Presidenta de la Nación. El país está viendo qué va a hacer en estos cuatro días feriados. Algunos van a festejar, creo que la mayoría aprovechará simplemente para descansar. Pero temo que carnaval no sea sólo cuatro días. Venimos viendo ya un año electoral en el que los políticos están cambiando de disfraces todos los días y no terminan de sorprendernos. Estoy seguro que de aquí a los tiempos de las elecciones propiamente dichos, probablemente en Córdoba en agosto, septiembre, la elección presidencial en octubre, de aquí a esos meses vamos a ver todavía a muchos políticos cambiar de disfraz. Quiero decir con esto, cambiar de opinión, de posición, sorprendernos con que ahora están con este porque antes dejaron de estar con aquel. En los últimos cuatro años hemos visto ya esta procesión interminable de mutaciones, de modificaciones. Cuatro años después, Luis Juez y Daniel Giacomino, que antes eran amigos personales íntimos, son enemigos irreconciliables. Cuatro años después, Juez y de la Sota pasaron de amigos del kirchnerismo a enemigos acérrimos, a nuevos amigos reconciliados con el kirchnerismo. Los radicales que hace cuatro años ponían a un candidato que no era radical, que era Roberto Lagania, de origen justicialista, porque no tenían a quién poner como candidato presidencial, ahora tienen tres candidatos presidenciales. Cobos, Sanz y Ricardo Alfonsín. Las cosas van cambiando demasiado rápido como para que puedan ser digeridas. Y no es una fiesta de carnaval que tiene un comienzo, un final, durante la cual está todo permitido y al final de ella la gente tiende a volver a la normalidad. Temo que durante todo este año estemos cambiando todo el tiempo de disfraces sin saber exactamente quién se oculta detrás de cada máscara.